La diputada local Sandra Baca fue destituida como presidenta de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez del Congreso Capitalino, informó Ernestina Guadoy, presidenta de la Junta de Coordinación Política de ese órgano legislativo. A través de Twitter, la legisladora señaló que dadas las inconformidades con la designación de Sandra Baca, el PRI rectifica y nombra al diputado Guillermo Lerdo de Tejada como presidente de dicha comisión. Sandra Baca, integrante de la bancada del PRI, fue criticada por su designación como titular de la comisión referida por estar presuntamente vinculada con Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, expresidente de ese partido en la metrópoli. Según una investigación periodística de MVS Noticias, Sandra Baca era presunta reclutadora de una red de prostitución dirigida por Gutiérrez de la Torre. El pasado viernes, un grupo de organizaciones de la sociedad civil exigió al Congreso Capitalino rectificar y quitar a la legisladora de la comisión. La Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez requiere de una presidencia comprobada experiencia, compromiso y conocimiento de la agenda de la infancia, con enfoque de derechos y perspectiva de género, señalaron en un comunicado. Señalaron que este nombramiento es un riesgo para el respeto, promoción, protección y garantía de los derechos de los niños y adolescentes. El coordinador del PRI en el Congreso Capitalino, Donatiu González, señaló que la diputada fue víctima de violencia de género al ser señalada por presuntos vínculos de prostitución, animal político y el financiamiento. ¡Suscríbete al canal!